A ver, jugando con aquelita Estos son los números que vamos a aprender Tenemos que estudiarlos al derecho y al revés Estos son los números que vamos a aprender Tenemos que estudiarlos al derecho y al revés El uno es como un palito, el dos es como un patito El tres la he al revés, el cuatro una silla es El cinco la boca del sapo, el seis la cola del gato El siete que raro es, el ocho los lentes de Andrés Casi me olvido de nueve y de diez Oh mamá mía, qué difícil es Estos son los números que vamos a aprender Tenemos que estudiarlos al derecho y al revés Estos son los números que vamos a aprender Tenemos que estudiarlos al derecho y al revés El uno es como un palito, el dos es como un patito El tres la he al revés, el cuatro una silla es El cinco la boca del sapo, el seis la cola del gato El siete que raro es, el ocho los lentes de Andrés Casi me olvidé No, pues ahí no va No, pues ahí no va Tenemos que estudiarlos al derecho y al revés El uno es como un palito, el dos es como un patito, el tres la he al revés El cuatro una silla es El cinco la boca del sapo, el seis la cola del gato El siete que raro es Gracias Gracias Yo soy Benita Yo soy Benita Suscríbete 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 Adiós Adiós Adiós